Esta noche yo quiero decirte que estás muy bonita para mí Estás tan atractiva que hasta siento celo De quien te mira, hoy te traje rosas Quiero con sus pétalos llenar este inmenso momento Si supieras mi amor, lo feliz que hoy me siento Toma mi mano, dame tu mano yo Quiero abrazarte Discúlpame, si por cosas que pasan Me faltan detalles contigo No es que lo que quiera, te lo juro mi amor Son pequeños olvidos Tú eres en mi vida, mi más hermoso motivo Tú lo llenas todo, cada rincón de mi existencia Eres lo único que tengo, lo que disipa mi tristeza Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión Me inquieto que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Eres lo que me preocupa, mi más honda reflexión Me inquieto que me domina, mi dulce sueño de amor Mi dulce sueño de amor Me faltan detalles Yo lo sé mi amor Pequeños olvidos No te preocupes Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre te he querido Siempre, siempre, siempre Me faltan detalles Pequeños olvidos Tú eres lo mío Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre te he querido Cautivas todito y con mi libre albedrío Pero detalles Te pido perdón Pequeños olvidos Una vez más Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre te he querido Te prometo que más nunca me voy a olvidar Pero detalles Pequeños olvidos Pequeños olvidos Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre te he querido Se vino la contra Tiro Sax Yacir Sax Repítelo Mucho 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 Me faltan detalles Pequeños Pequeños olvidos Yo sé que tú tienes la razón Pequeños olvidos Pero no es mala intención No, no Me faltan detalles Pequeños olvidos Pero nunca dudes de mi amor por ti Siempre Siempre te he querido ¡Suscríbete! 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 Gracias.